Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, el profesor Armando Sumárraga, su amigo y servidor. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se están suscribiendo a lo que es este canal de actividades del nuevo modelo educativo del área de arte. El día de hoy vamos a ver lo que es un trabajo para alumnos de segundo grado, que es colores secundarios. Bueno, pues ellos ya vieron los colores primarios en todas sus modalidades, o sea, colores de madera, crayolas, gises, acuarelas y bueno, hoy entramos en lo que es los colores secundarios. Pero también vimos algo de matemática sencillo, ¿por qué? Bueno, primero materiales que vamos a necesitar. La hoja blanca ya saben, o su aguilucho, esta es la hoja del tamaño del aguilucho, opalina, cartulina, cartulina. Colores primarios, aquí están, rojo, amarillo y azul, la marca ya sabes, la marca que tú quieras, ya sabes cuál es mi marca, ¿no? Bueno, pinceles, chico y el grueso. Tapas, yo les digo a los niños que por favor traigan las taparroscas en lugar del godete, ¿correcto? Taparroscas, aquí están las taparroscas. Bueno, y obviamente les pido ya sea un crayón, un color, en esta ocasión una crayona color azul, si tienes negro no pasa nada. Y les digo que cuántos colores primarios son, ellos me dicen tres, ¿cuáles son? Rojo, amarillo y azul. Luego les comento, bueno, si hacemos combinación de estos tres, ¿cuántos colores nos van a salir? Y los niños me dicen tres, entonces tres más tres me van a dar seis colores. Entonces, primero les puse una canción porque aquí primero cantamos, luego bailamos, en fin, hacemos demasiadas cosas y ya al final nos vamos a la parte de la plástica. Entonces la canción que vimos dice la mano derecha adelante, la mano derecha hacia atrás, le hacemos, damos vueltas y sin salirnos, sin salirnos del lugar. Entonces yo lo voy a hacer, ¿ok? Desde el centro yo les digo, bueno, pues una línea que va de afuera hacia adentro sin salirme, aquí está, mira, aquí está. Y luego los pongo en un conflicto, que cada uno haga la línea que quiera. Y de ahí mismo dice, dos, ok, aquí está, mira. ¿Cuántos espacios tengo? Uno, dos, tres. Bueno, voy a agarrar otro lado. Deja que ellos descubran a dónde quieren ir. Ahora sí, ¿cuántas divisiones tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas me faltan? Una. Y si yo pongo una línea aquí, ¿cuántos tengo? Y me empezaron a decir siete, ocho. No, fíjate, piensa, ¿eh? Si pongo una línea aquí, ¿cuántos tengo? Siete. No, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea que si la línea la pongo aquí, ¿sí? Fíjate bien cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si yo pongo una línea aquí, ¿cuántos tengo ahora? Pues tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No me crees? Los niños pensaron rápido. Siete. No. Mira, ahí está. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos espacios tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Correcto? Ahí está. Es ilusión óptica, ¿eh? A la mente la engañamos. Muy bien. Nos vamos con un color primario. ¿Cuál te gusta? El rojo. Empiezo con el rojo. Pinto rojo. Termino del rojo. Pinto amarillo. Termino amarillo. Pinto azul. Todo esto lo pinto. Y al final, mira. Ahí está. De ese lado. Del otro lado se alcanza a ver. Porque hoy trabajé con segundo A y segundo B. ¿Correcto? Entonces te voy a dejar el video para que veas a los niños trabajando. Porque ya ves que luego lo hago yo. Y bueno. Lo que me dicen es. Yo quiero ver a los niños. ¿Correcto? Gracias. Mira. Si te gusta, dale me gusta. Ponle ahí donde dice suscripción. O inscribirte. Dale la notificación. Sale una campanita. Ahí apachúrralo. La notificación. ¿Para qué? Para que el video se vaya directo a tu canal. Y puedas ver lo más nuevo que estamos haciendo aquí. Este es el nuevo modelo educativo. Aunque recuerda que en la plástica. Esto tiene muchísimos años. Nada más de que ahora. Ya va enfocado. Directamente a una actividad en específico. Colores secundarios. Segundo año de primaria. ¿Lo pueden hacer los de preescolar? Claro. Está en el eje también. ¿Lo pueden hacer los de secundaria? También. Y después de que ellos lo hagan. Con crayolas. Con gises. Lo volvemos a hacer otra vez para reafirmar. Entonces nos vamos a meter a lo que es. Los colores cálidos. Y los colores fríos. Yo espero que te guste. Gracias de veras. Quisiera saludar a todas las personas que se están suscribiendo. Pero de corazón les digo. El video es muy cortito. Así es de que. Espero te guste. Nos vemos. En otra actividad. Gracias. 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 Gracias.